Sí, pues la verdad es un muy bonito gol, de esos que le gusta a la afición y pues obviamente a nosotros también verlos. Es muy vistoso, pero resaltaría la movilidad de todos, el hacer y rehacer movimientos. Creo que fue una jugada donde más que resaltar la tijera, que obviamente fue muy bonita y casi no se ve en el fútbol común, la definición fue muy padre, pero resaltaría toda la jugada en sí, desde lo que hizo Quiñones, la pared, el centro, toda la movilidad que tuvieron, creo que fue en general una muy bonita jugada en todos los sentidos. Guiñague es una pieza muy importante en nuestro equipo y siempre con nosotros es uno más, nos hace sentirse uno más, siempre hace demasiadas bromas y no realmente fuera de la cancha, siempre nos hace sentir que es uno más. Dentro de la cancha sabemos de la importancia que tiene, pero en sí el mensaje no nada más lo da en el gol, lo da en el vestidor siempre.